La semana que viene volvemos al oriente para conocer el torneo más viello de todos los que se celebra en la bolística asturiana. Al pie del Museo de los Bolos de Asturias vamos a conocer historia y presente del torneo de San Cipriano, que algamó este año les 111 ediciones. Gracias por ver el video.